¿Qué está pasando con nuestro país que no podemos llegar a la meseta esperada? ¿Qué sucede? ¿Por qué tenemos que llegar a los estadios de gravedad de la enfermedad si ya sabemos de que podemos controlarlo en los primeros síntomas? Si sabemos que podemos como país enfrentar la pandemia no solamente hospitalizando a las personas, sino también dándoles medicamentos. Pero acá viene el problema. El monopolio de los medicamentos ha quedado al descubierto. Esta pandemia, quieras o no, amigo peruano, va a sacar lo mejor de nosotros y va a evidenciar lo peor de nosotros. Como país, como Estado, como empresarios que no les interesa traficar con la vida de los más pobres, condenarnos a la muerte, condenarnos a una silla de ruedas de un hospital donde ya no hay una cama para morir dignamente, y hacer un monopolio increíble. ¿Qué es el monopolio? Cuando yo soy dueña de todas las farmacias del Perú, ¿puedo concertar los precios o no puedo concertar los precios? Claro que puedo hacerlo. ¿Quién me lo permite? La magna constitución. Yo he traído la más chiquitita de las que tengo, pero es tan poderosa, engañosa y usada por los empresarios. Dice el artículo 61 de nuestra magna, carta, la que nos rige, la que nos defiende. El Estado facilita y vigila la libre competencia. Quiero que anotes bien, libre competencia en tu mente. Eso es lo que dice la carta magna. Dice, combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. No está permitido, de acuerdo a este artículo 61. Entonces, nosotros lo leemos y decimos, qué lindo país, piensen todos. La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social y en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no puede ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directo ni indirectamente, por parte del Estado ni los particulares. Esto pequeño que he leído después, es lo que ha dejado de que los grandes empresarios nos saquen nuevamente la vuelta a la ley. Porque dice claramente que en el país no está permitido de que se haya abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Es decir, que todo respecto a un rubro le pertenezca a una sola persona. Pero aquí menciona los medios de comunicación, dejando a la libertad los alimentos, las medicinas, que es algo que ya sabíamos hace mucho tiempo, pero que no tenía la fuerza que tiene ahora, porque ya chocó con nuestra realidad, con nuestra vida, con nuestra necesidad. Este artículo 61 es bastante interpretativo. Ya este es el que debemos de ponerle candados. Sí, tenemos los pantalones ahora para hacerlo. No.